¡Hola a todo el mundo! ¡Gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo juego en el canal! Estamos aquí en Beware of Trains. Traducido es básicamente, cuidadito con los trenes que vienen. Y de eso va este juego. Bueno, de eso va este juego, no. Este juego es un poco más cruel y sanguinario. Ya veréis, ahora mismo os explico. Porque parece ser que estamos en la piel de un villano de película súper malvado que tiene que hacer accidentes de trenes. Es un simulador de accidentes de trenes. Y aquí me dice, objetivo para conseguir una calaverita. Bueno, vale, matar 22 personas. Y las demás me las dan con distintos desafíos. Aquí está la calavera, que es la misma muerte en la que me aconseja. Madre mía, estamos en la piel de un malo de película que está muy loco. Yo creo que es el Joker o algo así. Y aquí tenemos congelada lo que viene a ser toda la estación. Lleno de gente, lleno de raperos, de hipsters, no sé, cosas raras. Y nosotros, como buen Joker que somos, ahora mismo van a venir los trenes por las vías y nosotros tenemos aquí un montón de productos y de objetos para que los trenes se peguen el trompazo. A ver, vamos a poner por aquí, por ejemplo, un saltito. A ver, así, venga, un poquito, un poquito tal que así. A ver, lo podemos modificar y todo, ¿eh? Vamos a poner un barril de pólvora por aquí, por ejemplo, a ver, sí, no, no, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo para que el tren se estampe contra el barril, ¿no? Por ejemplo, por ahí, una dinamita, yo qué sé, por aquí, vamos, un plátano para que alguien se caiga. Joder, es que ya este malo, este malo hasta, hasta, hasta piensa en que la gente se va a caer y le pone el plátano, tío. Un donut, no sé para qué es el donut, para que todo el mundo se sienta atraído por el donut, venga, pues vamos a ponerlo por aquí. Si estamos de prueba, venga, pues una mancha de pegamento, ¿para qué puede servir? Yo creo que esta no la voy a poner, ¿no? O es ácido sulfúrico, porque está ahí borboteando, ¿eh? No tengo ni idea. Venga, vamos a poner otro cohetecito también por aquí, yo qué sé. Estamos probando el jueguito, gente. Y ahora le damos a empezar y los trenes vienen. Mira, este tío ha encontrado el donut. A ver, y podemos ponerlo aquí a super cámara lenta. Espera un momento, espera un momento, quiero que este tren venga por aquí. ¿Va a venir por ahí? Ay, no, 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 espera un momentito. Ay, Dios, la gente, ya viene el tren que viene como desbocado. Aquí viene el policía, venga, vamos. ¿Y dónde vienen los otros trenes? Aquí, ¡ay, Dios! Pero capas, madre mía, que ha venido otro tren en otra dirección. Madre mía, el castañazo que se ha dado. Uy, Dios, y allí viene otro. Allí viene otro trenecito, vamos a darle caña. ¡Oh, la, 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 la! Ay, Dios, ay, Dios, mira cómo mola la cámara lenta, tío. Este vagón va a arrasar con esta gente. Este vagón va a arrasar con esta gente. ¡Ahora lo vemos! Ay, Dios, creo que ha aplastado ahí un pobre hombre. Creo que ha aplastado ahí un pobre hombre. Sí, míralo, está ahí, creo. Ay, Dios, y este señor, señor vagabundo, apártese. ¡Ala, ala, ala, venga, en el tren encima! ¿Pero por qué no se mueve? ¡Oh, mira, lo hemos conseguido la primera, tío! Si es que somos los mejores. 22 muertos exactos. Tenemos, tenemos mente de malo de película, ¿eh? Yo, el Joker, mi primo. Madre mía, ahora nos pasamos aquí al desierto. Parece que estamos en el oeste. Ay, Dios, y hay caballitos y todo. Madre mía, pero tan crueles son que vamos a tener que pegarle los caballos. Tenemos que cargarnos a 10, tíos. Los trenes no sé de dónde vienen. A ver, aquí hay artilugios que no sé para qué sirven exactamente. Vamos a ponerlos. Hay que probarlo, gente. Aquí una roca gigante que la podemos poner, yo que sé, aquí. Vamos a ponerla, que se dé ahí el tren, el trompazo. Esto por aquí. Barril de pólvora, vamos a ponerlo aquí. Botellas de whisky, vamos a ponerlas aquí. Y el caballo también, que se beba el whisky. Para que se centre aquí toda la gente. Vamos a poner aquí más barrilitos de pólvora, que ahí sea la explosión. Perfecto. Y, bueno, ¿y quién más falta por aquí? ¿Me puedo cargar también las casas? No lo sé, vamos a verlo. Vamos a poner aquí también un buen muro. Espero que el tren venga por aquí, ¿no? Ala, lo ponemos todo y a ver cómo funciona. Venga, ¿de dónde viene el tren? ¿De dónde viene el trencito? Mira, la gente ya está ahí con su botella de whisky. Whisky, que rico. Que rico. ¿Y dónde viene el tren, gente? ¿Dónde viene el tren? Oh, mira, si es que está saliendo todo el mundo de la iglesia y demás. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, ese señor! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Ay, no! No, pero, ¿qué ha pasado aquí? ¡Ay, que viene el otro! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Venga, y sale volando! ¡Salen volando los vagones! Pero no me he cargado, no me he cargado absolutamente a nadie. A dos, solo a dos, maldita sea. Venga, vamos otra vez. He modificado unas cuantas cositas. He modificado unas cuantas cositas. Vamos, trenecito, por favor. Ven para acá. El primero venía este. Este, he puesto la piedra aquí un poco en la esquina para que el tren salga para acá disparado. A ver qué hace, a ver si funciona. Y aquí un barril de pólvora que va a meter un petardazo. ¡Ay, ay, maldita sea! Oye, esa piedra es demasiado gorda, ¿eh? ¡Aquí viene el otro! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Cámara lenta, por favor! ¡Cámara lenta! ¡Ha reventado la iglesia! Bueno, y aquí la gente tan tranquila, en plan con su pistoleta. Y tan tranquilo a todos. ¡Madre mía! ¡Mira la gente que le ha pasado por encima el tren! ¡Es que ha pegado un petardazo increíble! ¡Venga, que caiga uno más! ¡Que caiga uno más! Creo que me he cargado solo a nueve, tío. ¡Maldita sea! Bueno, y la gente tan tranquila, ¿sabes? ¡Venga, vamos de nuevo a ver qué pasa! Esto lo he llenado de explosivos, ¿eh? Esta gente tiene que explotar. Aquí viene... Aquí hay otro, por si... Por si las bocas. Pero es que lo que tengo que hacer también es arrasar a los pobres caballitos. Sí, somos un científico demasiado... Bueno, un malo... Demasiado malvado. ¡Cuidado! ¡Ahí viene el tren de pico! ¡Dónde...! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira eso! ¡Dios! ¡Oh, oh! ¡Venga, vamos! ¡No, no! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Dios! Dios, la de antes ha sido... La de antes ha sido espectacular. Gente, ha sido espectacular. Me he cargado un montón de personas. ¡Venga! ¡Venga, que aquí viene la locomotora! ¡Madre mía, es que viene a toda velocidad! ¡Vamos a ponerlo a cámara lenta! ¡Dios! ¡Ese barril ha explotado! ¡Ese barril ha explotado! ¡Mirad! Es que el juego es espectacular, gente. ¡Hola! ¡Mira este pobre hombre! ¡Y hola! Y esos que están ahí abajo... ¡Venga, pero solo tengo que darle un poco a los caballitos! Este juego es muy cruel, gente. Pero... Pero bueno... Es que... En algún juego tenemos que meternos en la piel de un científico malvado, de un malo... ¡Hola! El tren se ha dado de lleno. Dime que le va a dar a los caballitos, por favor. ¡Venga! ¡Ay! ¡No le da! ¡No le da! ¡Cuidado que viene el otro! ¡Hola! ¡Venga! Y sale a volar. Y de acá encima el edificio. ¡Toma! ¡Venga! Vamos a por otro intento. El cohete este hace que el tren salte para arriba. O sea que me dará aquí un bote espectacular. ¡Mira, mire! ¡Uy! ¡No sé qué ha pasado! ¡Ha explotado el barril de atrás! ¡Le ha dado a esta gente! ¡Ay, Dios! ¡Pobre hombre! ¡Dios! Y aquí viene. ¡Aquí viene! ¡Venga! Se choca. Pero es que tiene... ¡No! No se tiene que chocar. Es que tiene que girar. Y arrasar a los caballitos. ¡Maldita sea! Y aquí viene el otro. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! Es que viene una velocidad de... 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 De vértigo, tío. Somos un malvado de película. Pero vamos. De película del oeste. De película actual. De película... Yo qué sé. Pero nos encantan los trenes. Y nos encanta hacerlos descarrilar. Estamos muy enfermos, gente. ¡Ja, ja! ¡Venga, vamos! ¡Ese barril! ¡Ahí viene uno! ¡Y ahí va! ¡Hala! ¡Venga! ¡Adiós! Y el otro tren. ¡Hala! Y aquí viene. ¡Venga! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Y hala! ¡Y hala! Y él le ha dado un caballo. Pero al otro no. ¡Me cago en caballo! ¡Desmayate, hombre! ¡Haz como que te he dado! ¡Me cago en! Y me dan... Y me dan error, tío. ¡No! Vale, esa ha salido perfecta. Solo necesitamos que le dé a un caballito. Solo necesitamos que le dé a un caballito más. He puesto aquí la cosa esta que hace descarrilar, creo. Y la he puesto en dirección para allá. A ver si por lo menos arrasa el caballo. Que ya estoy de los caballos hasta las narices. ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Hala! ¡Venga! Y no... ¡Venga! ¡Ahora le ha dado los caballitos! ¡Venga! Y encima no los ha matado. ¡Toma! ¡Dios! ¡Dios! Dime que me los... Dime que me los... Dime que los he matado. ¡Me cago en...! ¡No puede ser, tío! Pero ¿le das a los caballos o no le das? ¡Venga, gente! Que esto hay que conseguirlo ya. Aquí viene otro intento. ¡Otro intento! ¡Viene el tren! ¡Hola! Arrasa esa señora. Ahí descarrila. Se llevan los caballos. ¡Perfecto! ¡Explosión! Aquí viene el otro tren. Descarrila para el otro lado. Toma. Se arrasa a otros tíos. Y... 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 Me he cargado a 8. Y tengo que cargarme a 10. ¡Me cago en la leche con lo bien que lo había hecho ahí, tío! Y vamos a por otro intento. ¡Venga! Este lo vamos a poner a cámara lenta otra vez. ¡Venga! Que quiero acabar ya esto del oeste de una vez. Lo ponemos a cámara lenta. ¡Mira, mira! Esa señora. Esa señora. La cabeza. ¡La cabeza! ¡Uy! Ya ha pasado. Toma. Con la rueda. Con la rueda en toda la cara. ¡Dios! Y ahora he puesto aquí un barril. ¡No os vais a escapar, malditos! ¡Que viene el tren! ¡Hola! ¡Toma! Y el barril no explota, tío. El barril no explota. ¡Pero ahora viene el otro! ¡Ese sí que explota! ¡Ah, vale! Me he cargado los dos caballitos. Me he cargado un montón de gente. Y... 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 Victoria, ¿no? ¿Victoria? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Dios! Madre mía, ha costado, ¿eh, gente? Ha costado. Pero hemos superado nuestras expectativas de super villano. Venga, aquí nos tenemos que encargar a 15 personas. No usar la dinamita y cargarnos a un VIP. ¿Quién es un VIP? A ver, un VIP, un VIP. No tengo ni idea. Pero venga, yo voy a poner por aquí cascaras de plátano para que la gente resbale. ¡Ah, vale! No, el pegamento creía que era para las personas. Y, bueno, este lo voy a poner así. Reverse. No, reverse no. A ver, un poquito por aquí. Un poquito más alto. Tal que así. No sé. Venga, vamos a ver de dónde vienen los trenes. Y a ver si funciona. A lo mejor no lo pasamos a la primera así sin poner ni una cosa bien puesta. Vale, por allí viene uno. Por allí viene uno. Viene uno. Ahí viene el tren. Ahí viene el tren. Ahí viene el tren. Cuidado. Va a descarrilar. ¡Ay, Dios! Que ha venido el otro también. ¡Madre mía! ¡Madre mía! La que hemos liado, gente. La que hemos liado. ¿Completado? ¿Está completado? Nos hemos cargado a 15 personas. ¡Ay, Dios! Que vienen más trenes aún. Pero ¿cuántos trenes vienen aquí? ¡Hala! Y otro más. Bueno. Venga. ¡Hale! Por encima de los coches. Explosiones. Muerte. Destrucción. Pero qué buen villano somos, gente. ¡Hala! Lo he conseguido, ¿no? Lo he conseguido. Me he cargado a todo el mundo. Por lo menos el de un lado. El de otro está ahí. Están vivitos y coleando. Paseando. Ahí los policías. Se llevan ahí al señor ese. ¿A qué ese señor es el VIP? ¿A qué hay que cargarse a ese señor? No lo sé. No lo sé. Pero venga. Dame ya. Dame ya. Que ya lo he acabado. Venga. Dame la victoria. Maldita sea. Se acaba ahí. Vale. Venga. No. No. Tío. Me falta enviar a un VIP al otro mundo. Maldita sea. Con lo bien que lo habíamos hecho, tío. Vale. Y el VIP es este señor. O sea que si este señor lo asusto. Lo pongo. Pongo ahí unos fuegos artificiales de esos. Lo asusto. Y que vaya hacia las vías. Vale. Entonces puede morir. Entonces puede morir. Vamos a darle a play. Vamos a probarlo otra vez. Aquí viene el primer tren. Aquí viene el primer tren. Hace un descarrile absolutamente espectacular. Mira. Ay Dios. Le va a caer encima a toda esta pobre gente. Mira. Ala. Se carga la parola. Y a... A que le da solo a uno. A que no le da a nadie. Se escapan. No puede ser. Se van a escapar. Se van a escapar. No me lo creo, tío. No me lo creo. Ala. Venga. Ala. Bueno. Se han escapado unos pocos. Los otros pocos. No. Dios. Hay que darle a este tío. Hay que darle a este tío. Que va por la vía. Venga, trenecito. No viene uno de aquí. No, maldita sea. Venga, descarrile ahí. Hay que darle a este señor. A este, maldito señor. No. No vienen más trenes. Si antes han venido un montón más. No pasa nada. No pasa nada. Se intenta otra vez. Ahora da un salto mucho más espectacular. Y pasa por encima de todo el mundo. Y ahí qué tal. Ahí qué tal. Ahí viene el Bifo. No. Maldita sea. Este es el Bifo. Este es el señor Bifo. El que debe caer. El que debe morir. A ver. Vale. No. 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 Y no. No. Aquí viene el otro tren. Uy, uy, uy. ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? Casi, casi, casi. Me cago en... Maldito desgraciado. Míralo. Míralo ahí. Cómo está con su trajecito. Madre mía. Y la que lío siempre por el otro lado, gente. Mira este pobre policía. Está ahí metido en el suelo incluso. Ay, Dios mío. A ver ahora, gente. A ver ahora, venga. Estos trenes vienen rapidísimos. Dan unos saltos espectaculares. Arrasan ahí con todo. Estos vienen un poco más lentos. Mira el Bifo. ¡Mira el Bifo! ¡Toma en toda la cabeza! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! Le va con el tren en el cogote. ¡Perfecto! ¡Maravilloso, gente! ¡Maravilloso! ¡Hala! Y aquí viene el segundo tren. ¡Hala! Y aquí viene el otro. Y me los he cargado a todos. Madre mía la que hemos liado aquí. Y el Bifo está por aquí. Le ha caído un par de trenes en la cabeza. Ha sido perfecto. ¡Maravilloso! Y la técnica de poner aquí los fuegos artificiales ha funcionado. Porque ha huido hacia las vías. Y después el tren ha venido y pues lo ha arrasado. ¡Maravilloso! ¡Perfecto! Espero que me deis la victoria, malditos. ¡Perfecto! Envía un Bifo al otro mundo. Madre mía. Así es que somos los mejores, gente. Somos los mejores villanos de película de la historia. Porque espero que a nadie que esté viendo este vídeo se le ocurra hacer esto en realidad. ¿No? Hay que estar muy loco. Hay que estar muy loco. Ser mago. Y controlar aquí. Sacarte barriles explosivos de la manga. ¿Qué es esto? Una cibergranada. Así porque sí. Ahora parece que estamos como en el futuro. No sé. ¿Cómo mola? Venga. Vamos a poner cositas por aquí. Esto por aquí. Que el tren de escarriles... ¡Adiós! Que viene un tren aquí volando. Un agujero negro. ¿Qué dices? Aquí va a traer a un montón de personas. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! A ver. Otra cibergranada la vamos a poner por aquí al fondo. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal son los trenes del futuro. Ahí vienen coches voladores. ¡Coches voladores! La granada explota. A ver dónde están los trenes. Ahí vienen. Mira, mira. Mira cómo mola. Mira cómo mola el tren. Y mira cómo va a arrasar. Mira. El agujero negro los atrae. No podréis escapar, malditos. ¡A la venga! ¡A la venga! Dios, Dios, Dios. La que se ha liado aquí, gente. La que se ha liado aquí. La que se ha liado aquí. ¿Dónde está la otra gente? Están por aquí, malditos. ¿A cuántos me tengo que encargar? ¡Oh, viene! Pero vienen más trenes. Vienen más trenes. Perfecto. ¡A la venga! Ese tren arrasa. Explota. Acaba. Y creo que lo he conseguido. Creo que lo he conseguido. Estos trenes del futuro venían muy rápido. Hasta un coche casi me he cargado de eso. ¡Bien hecho! Había que matar a 30 personas y destruir 30 objetos del ambiente, del alrededor. Y, por supuesto, como somos los mejores villanos de la historia, pues lo hemos conseguido. Maravilloso, gente. Maravilloso. Anda, que vaya juego que descubro, ¿eh? Así que nada. Aquí lo vamos a dejar. Yo creo que ha estado muy divertido. Gente, ¿queréis que sigamos practicando nuestras artes de supervillano? ¿Os ha gustado el jueguito? ¿Queréis verlo más? Pues dejadme un pequeño like, hombre. Y así practicamos también, pues, para ser supervillano. Y no solo siempre los héroes y los superhéroes. Que si Spiderman, que si no sé qué. Y el Joker, ¿qué? También hace falta un videojuego del Joker. Pero eso sí. Siempre en los juegos, ¿eh? Nunca en la vida real. Madre mía. A ver si a alguno se le va a ir la pinza. Y gracias a un juego de trenes con monigote se va a volver loco. Esperemos que no. Así que nada, gente. Como siempre, compartid el vídeo. Que me ha ayudado muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.